La mañana de este miércoles en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones se efectuó la rifa de los lugares que ocuparán en las papeletas los 77 partidos políticos interesados en participar en los próximos comisos municipales a celebrarse el 4 de febrero de 2024. En el caso de Pérez Celedón son 10 partidos políticos que tienen candidatos a la alcaldía y dieron a conocer el orden que tendrán en la papeleta. Los nombres de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes se los damos a conocer de acuerdo a este orden que fue dado a conocer por el Tribunal Supremo de Elecciones en la papeleta. En tercer lugar en ese orden aparece el Partido Liberación Nacional con su candidata Veracruz Barrantes y Baja y como vicealcaldes Julián Orozco y Luis Enrique. Partido Pueblo Soberano. El candidato en este caso alcalde es Carlos Villanueva Arauz y como vicealcaldes Cine Espinosa y Edgar Castro. Partido Liberal Progresista que se encuentra también en esta papeleta. La representante a la alcaldía es Erika Mayorga Núñez y como vicealcaldes Ronald Alvarado y Dafne Barrantes. Si hablamos del Partido Nueva República el candidato alcalde es Rafael Herrera Díaz como vicealcaldes Yalile Galera y Hermen Prado. Partido Nuestro Pueblo como candidata a la alcaldía Dixiana Vargas Obando mientras que en los puestos de vicealcaldes Wendier Martínez y Eileen Flores. Partido Frente Amplio tiene a su candidato como alcalde Olding Guirós González y como vicealcaldes Gabriela Arias y José Barrantes. Partido Unidad Social Cristiana. Su candidato a la alcaldía es Emanuel Ceciliano Alfaro como vicealcalde Rosibel Ramos y Mario Sainz. Y el partido aquí Costa Rica manda como candidato alcalde Roylan Mora Ruiz y como vicealcaldesas Chile Hernández y María Cecilia Cuendiz. El próximo 4 de febrero en las papeletas de cada cantón los electores encontrarán en este orden a los partidos y coaliciones que se disputarán los cargos de su respectiva circunscripción electoral y que hayan logrado inscribir sus candidaturas. Gracias. Gracias. Gracias.